¡Qué bonito es tener con el zapato! 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 ¿Tú sabes lo que hago yo en casa con Olvi? ¡Tu birra me suena! ¡A mí me gusta el mayor! ¡Sí, Lolita, Sololita, Flores! ¡Jordi Cole tiene que estar en tu cara! ¡Qué bonito es tener con el zapato! ¡Qué bonito es tener con el zapato! ¡Qué bonito es tener con el zapato! ¡Carlos Baute tiene que estar en tu cara! ¡Me suena siete! Yo no te conocía, te he descubierto y me pareces un artistazo. ¡Qué bonito es tener con el zapato! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es tener con el zapato! ¡Qué bonito es tener con el zapato! y por eso vamos a arrancarlo con un opening conducido por Manel, en el que ya veremos a los concursantes entrando en plató y a partir de aquí ya lo que pueda pasar es imprevisible como cada año. Este año las pocas novedades que puedo contar son cosas relacionadas con la interacción entre concursantes. Siempre se genera una energía especial entre ellos y este año hemos querido reforzarlo, añadiendo primero una casilla en el pulsador, que se va a llamarte lo robo, en la que al concursante que le salga, esto aún nos lo habíamos contado, o sea que preparaos, al que le salga la casilla pulsador podrá robar el personaje de cualquier otro de sus compañeros. Ahí no hay ninguna norma, o sea que cuando os toque ya sabéis lo que queráis y os quedáis la que queráis. El otro tendrá que volver a darle a ver qué le sale. Y la otra novedad es que ellos podrán intervenir en alguna ocasión en decidir el ganador de la gala. Eso sucederá en el caso de que cuando sumemos los votos del público y los votos del jurado haya un empate en la cabeza, en estas ocasiones serán los concursantes los encargados de decidir quién merece ganar la gala. Entonces, sí, un poco marrón, pero también está bien. Exacto. Esperemos que el buen rollo y la energía que hay en los ensayos permanezca, que yo creo que sí, pero son dos toques para dar un poco más de cohesión al grupo o generar que entre ellos haya aún más interacción. Aparte de eso, seguimos teniendo uno de los platos más grandes de la televisión. Hemos quitado las barreras que había al público para que sea más fácil y más accesible el acceso al público y las locuras de Ángel entrando, saliendo y tal, porque el formato lo que requiere es eso, la sorpresa constante, las cosas imprevistas que pasan, que Manel se encarga de controlar siempre para que no se vayan de madre, pero que también son lo que dan ese punto, ese toque loco del programa que es tan divertido. Y sin perder nunca de vista que es un programa de humor, pero en el que nos tomamos las actuaciones muy en serio. Entonces, yo creo que este año El Pulsador va a dar artistas con actuaciones muy espectaculares, porque también queremos seguir apostando por puestas en escena que sean brillantes y que sean impactantes. El festival que monta Joseba, pero yo creo que Tu Cara Me Suena no debería de venir aquí a presentarse, porque lo más importante, no os lo podemos contar porque no lo sabemos. O sea, yo creo que lo mejor del programa es lo que no sabemos que va a pasar, pero no lo sabe nadie. Sí que es verdad que va a haber casillas que van a dar más juego, sí que es verdad que tenemos la generosidad y el talento de los nuevos concursantes, y la generosidad de Carmen Ferreiro, que ha dicho que todos cantan bien, no ha mirado a Corbacho en ese momento, pero yo creo que... No, no, la verdad es que luego se pican, luego se pican entre ellos y todos, la verdad es que demuestran muchísimo nivel. Sorpresas las vas a tener en cada uno de ellos, sorpresas las vas a tener en cada uno de los programas, y yo creo que el hecho de que el jurado se estabilice y repita, yo creo que al menos para lo que representa mi trabajo, es fantástico. Primero porque ya hay unas complejidades entre presentador y jurado, pero luego porque también veo cómo funciona y cómo fluye esa química, y por tanto es muy fiable para mí saber dónde me tengo que apoyar. El plato es tan grande que como habéis visto me he tenido que poner en forma, pero yo creo que vais a ver cómo nos movemos como gacelas por el espacio, y esperamos divertiros a todos. Estamos felices, como le dije a Corbacho el día que vino, ¿era Mario Váquerizo lo que perpetraste? Era Mario, sí. Pues igual que le dije a Corbacho, que para mí es un honor y un placer estar y volver a compartir con él el escenario, hemos estado incluso años haciendo teatro juntos, el talento de Soraya es descomunal, y también se lo dije a ella como el de todos, a Chenoa y a Lato ya saben que les quiero, pero yo creo que lo mejor es que lo cuenten ellos. O sea que Soraya, ¿qué representa para ti poderle rober un personaje a Corbacho? Yo sobre todo quiero agradecer la oportunidad porque he sido invitada ya dos veces al programa y cuando en el último, bueno, el vídeo lo habéis visto cuando hice de Kate Bush y ya me ofrecieron la posibilidad de estar en el programa, pues obviamente aunque estaba muy nerviosa, porque es verdad que es una responsabilidad siendo cantante, la gente espera que vengas al programa a cantar, y no, 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 aquí se viene a imitar y yo vengo a imitar. Entonces, cuando hemos hecho las primeras reuniones, yo siempre he dicho, yo me tiro a la piscina con lo que sea, así es que vengo a sorprenderos de verdad, no vengo realmente una vez más a cantar, hay que cantar, sí, pero sobre todo vengo a imitar, vengo a pasármelo bien, ya me habían dicho que el buen rollo que se quiera en el programa es una familia, vamos a estar muchos, muchos días, muchos meses juntos, y yo vengo a disfrutar de mis compañeros, a aprender y bueno, a pasármelo bien. Así es que, nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer la primera semana, pero no os lo vamos a contar, lo único que os puedo decir que va a ser espectacular, pero de verdad. Y ahora tú haz lo que puedas. Dejaremos para el final al jurado, que es una parte muy importante, básica de este programa, imprescindible. Yo pensaba que solo tenía que quedar bien con el jurado, pero ahora lo haya dicho que también con los concursantes me va a salir una pasta ganar una gala, pero bueno, yo tengo que decir que hemos sido engañados, porque yo pensaba que venía para participar en la voz senior, porque ya tengo una edad y efectivamente tengo unos mínimos para cantar, pero estoy encantado de estar en tu cara me suena. ¿Qué voy a decir de tu cara me suena? Además, después de ver este vídeo, donde ves que cuando ha ido Carlos Baute, cuando ha ido Jordi Coyle, cuando ha ido Soraya o cuando ha ido Bryce, todo el jurado se ha levantado y les ha dicho, tienen que estar en tu cara me suena siete. A mí me mandaron un WhatsApp. Me mandó Tiner, un WhatsApp, año tras año tengo que decir, que me dijo, oye, que al final se ha caído alguien y tal. Hay una vacante. Y no, la verdad es que era un formato que yo tenía muchas ganas de hacerlo. Me parece, como decía Carmen, entretenimiento puro y duro de la televisión. Televisión muy bien hecha. Televisión para entretener, para que la gente se ría, para que la gente disfrute mezclando cosas tan bonitas como la música. Por eso hay cantantes tan buenos como todos ellos. Y el humor, por eso hay gente que hacemos cosas como Anabel Alonso y yo. Y esperemos que nada, divertirnos mucho. Son una gran familia, nos tratan con mucho cariño y esperemos que ese cariño también se traduzca en las puntuaciones a partir de la primera gala. Yo voy con la ilusión de un principiante, de un novato. Sabéis que os admiro, que tengo todos tus discos y todos tus disfraces en casa colgados. Y nada, que os quiero mucho y que gracias por esta oportunidad. Para una persona que empieza como yo, estoy emocionado. En la voz kits tendría que estar, en realidad. Bueno, yo he intentado ser manipulada y sobornada ya hace una semana por parte de Corbacho. Con Soraya soy compañera, con lo cual, yo te tengo fe, Sori, así que a tope. Esta es muy perfeccionista, tú vas a estar ahí a tope, yo lo sé. Corbacho, tú también. Bien, es mi tercera edición con la familia del jurado, que es mi parte donde yo estoy sentada, con mi Carlos, con Ángel y con Lolita. Os echaba de menos, a Manel también, a veces no me deja hablar, pero espero que este año me dé más paso. Y por lo demás, sigo aprendiendo. Yo sigo siendo la nueva, porque a mí me encanta ese papel también. Y evidentemente tengo a huracanes alrededor, como son los que me dicen más o menos por dónde a veces tengo que ir, porque yo soy muy técnica. Es verdad que arranco poco aplauso, porque a veces me embarullo en el rollo de decir, bueno, como me entienden, vamos a hablar. Y a veces, bueno, ellos me pegan algunos zascas. Espero que sigan apareciendo, porque hay cada vez más confianza para que me los den. Pero sobre todo me lo vengo a pasar muy bien. Y lo primero decir, y lo más importante, al menos para mí a nivel personal, es que sigue siendo un privilegio poder estar en este equipazo y seguir aprendiendo, que es lo que me gusta. Así que nada, espero que lo pasemos muy bien. Yo estoy muy expectante, me parece un casting explosivo y muy potente. Y estoy muy curiosa con algunos de los que van a concursar. Así que espero que estéis conmigo y, bueno, no os perdamos detalle. Me encantan los cambios, por cierto, que yo ahora mismo me he enterado. Lo de robar me parece un gol y al jurado eso le va a dar mucho rollo. Y luego, sobre todo, lo de que terminen votándose ellos y que decidan. O sea, perdón, ¿eh? O sea, esto... En caso de empate. En caso de empate, bueno, no importa. En caso de lo que sea ya me parece algo que no me mueve tanto el suelo. Gracias, querida. Bueno, un placer estar aquí. Gracias a todos por venir. Gracias, Joseba, por invitarnos un año más. Para mí es el primero y es un placer porque lo he seguido muy de cerca y es un festival ya de referencia y es fantástico estar aquí. Y es fantástico empezar una nueva temporada de Tu cara me suena que televisivamente hablando yo creo que es uno de los grandes milagros de la televisión porque hoy en día que un programa dure tanto tiempo, con tan buenas audiencias y sobre todo que traspase la pantalla y que en la calle sigas cultivando cariño, que te digan lo bien que se lo pasa a toda la familia entera los viernes por la noche es un lujo y es maravilloso, ¿no? Varios de los que estamos aquí tenemos la gran suerte, televisivamente hablando, de llevar mucho tiempo, de haber tenido la suerte de estar en grandes formatos que han triunfado muchísimo y estar en Tu cara me suena es una perita en dulce, ¿no? O sea, es maravilloso formar parte de una familia televisiva tan potente que tiene tanto rigor por la calidad y formar parte de uno de los programas más entretenidos de la cadena. Para mí es un lujo enorme. Y luego estar en una cadena que desde hace un tiempo apostó por el entretenimiento, apostó por el humor, apostó por la familia y eso es muy digno de admirar. O sea que feliz completamente de estar aquí y de acompañaros a todos para presentar esta temporada de Tu cara me suena que va a ser, yo creo que, inimitable. No tememos, y de hecho he comenzado mi exposición diciendo que creemos que una de las cualidades, entre las muchas que tiene Tu cara me suena, es que cada temporada es muy diferente porque es un programa muy vivo donde el casting marca mucho la diferencia de la temporada. Es verdad que cada vez es más difícil y nos pasa internamente decidir los repertorios porque hay muchas canciones que dices, bueno, es que ya la hemos hecho, incluso muchos artistas que ya hemos imitado, pero también es un reto. Y incluso en este punto hemos llegado a la conclusión de que no pasa nada si repetimos alguna canción emblemática porque cambia la interpretación, cambia el intérprete y con lo cual es otro espectáculo diferente, incluso puede cambiar la puesta en escena. Entonces, en ese sentido, estamos bastante tranquilos y pensamos que al final es un reto llevar tantas temporadas y que lo que nos exige es esforzarnos en seguir sorprendiendo al espectador, en pensar puestas en escena más chulas, en estar muy atentos a todos los virales, a las redes que hace unos años no tenían tanto peso y estar muy rápidos en ese fenómeno, pues llevarlo a la pantalla y en ese sentido, pues pensamos, siempre estamos buscando en cualquier caso, pero no solo en Tu Cara, en todos los programas que continúan o que llevan ya en pantalla muchas temporadas, elementos que refresquen y que ofrezcan novedad, pero no tenemos miedo en ese sentido.